Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, mira! ¡Se te rojo! ¡Está chato, wey! ¡Aquí está la llanta! ¡Mira, su lenta, wey! ¡Oy, oy, oy! ¡Su lenta ahí está! ¡Es mi lanta! ¡El volvino! ¡El volvino! ¡El volvino! ¡El volvino! ¡El volvino! El mexicano, ¿verdad? 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 ¿Ya no lo creen? Nachi dice ¡Suscríbete al canal! ¡Cierto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!